a ver probando 1 2 3 listo estamos en vivo familia y hoy es un vídeo interesante porque creo y lo puse sin el título es una plataforma híbrida en la cual podemos interactuar con juegos en línea generar ingresos a través de esta interacción juegos como deportes fútbol como el juego de aviator cartas y otros juegos más más de 500 juegos integrados dentro de esta plataforma o si no quieres hacerlo así puede ser partner socio de play ripo y generar dividendos según la inversión que agregues como interesante no bueno mejor ven acompáñame y comencemos familia esto es una plataforma nada parecida a mi a shopping ni a tareas ni a planes de inversiones es una plataforma para obtener juegos en línea y generar ingresos de los juegos a través de predicciones que vamos a tener estrategias para predecir un juego y poder buscar oportunidad de éxito pero además es mi vida puede ser un partner un socio de play ripo y generar hasta un 200 por ciento de lo que tú decidas agregar como inversor pero antes de hoy voy a recordarte que este vídeo no es una sugerencia de inversión no por favor inviertas dinero que no esté dispuesto a arriesgar literal es un riesgo hacerlo en estos proyectos puedes ganar puedes perder puedes duplicar no puedes quedar de ser eso anótalo quede muy claro bueno el proyecto se llama play ripo está sonando mucho realmente este proyecto en youtube y otras redes sociales porque tiene una dinámica de de trabajo de generar ingresos en línea muy distinta a otro proyecto por acá vamos a ir leyendo un poco de su pdf luego te voy a explicar cómo te registra y cómo hacer las dos funciones o un socio o un jugador dentro de play ripo ahora el 80 por ciento del público aquí no dan estadística acerca de play ripo de lo importante que se ha vuelto este mercado de juegos en línea y de lo que son los temas de juegos que si son ahora confiables debido a la pandemia esto fue lo que más se focalizó sí perdón esto fue lo que más pegó no bueno entonces tienen licencia de regulación tienen más de diferentes de 500 juegos ok la que nos da una porque play ripo es desarrollo interno juegos propio que tiene desarrollado tiene también esta función en línea deporte con partir tipo que es acá te va a explicar esta función de ese partner y bonos exclusivos que tiene un desarrollo interno una flexibilidad de innovación una web interactuar no es complicada para nada eso me gustó mucho y aquí como puedes ver estos son parte de sus juegos propio que tiene integrado play ripo juegos de cartas juegos de al azar juegos de muchos diferentes que te pueden dar beneficios acá no nos muestran esta plataforma integrado más de cinco mil juegos en línea también puede ver información en vivo de temas deportivos ok entonces yo voy a ir bajando ok para ir buscando la información que te quiere ir mostrando dice el mercado de en línea a ingresos aproximado en el 2023 tuvo una capitalización de volumen de mercado 95 mil millones de dólares 176 millones de usuarios en todo el mundo han participado a través de esta tecnología aquí bueno puede ver algunas estadísticas que anexa el pdf sí y yo voy a irme para no es ser extenso ok a como poder hacer también además de jugar tener jugabilidad dentro del play ripo como te dije se van a desarrollar estrategia para algunos juegos que eso lo vamos a estar enviando en el grupo de telegram de bienestar financiero obvio y como también puede ser un partner un socio de play ripo y obtener un lucro residual y atrás días hasta alcanzar un 200 por ciento por un ciclo de 90 días ahora acá están los tipos a ese que te hacen páginas de la plataforma tú puedes volverte páginas socio con 10 dólares nada más o con 2 mil 480 dólares la inversión de 10 dólares 7 más tener un dividendo hasta duplicar hasta tener 20 dólares que es un ingreso que vas a estar recibiendo de forma pasiva y hay también de 20 dólares de 40 licencias de 80 de 160 de 320 cada licencia es hasta duplicar hasta obtener 200 por ciento como son como son ya un momento acá vamos a explicarte cómo son las recompensas para los que son financiadores de play ripo va a sentirse distribuido en tres etapas si cada etapa que conlleva un ciclo de 30 días y un retorno de 67 puntos 67 por ciento que esto al finalizar quiere decir que es un 200 por ciento de tu inversión diariamente vas a estar obteniendo un pasivo del 2.2 por ciento si yo elijo una licencia de 10 dólares ya soy un partner ya puedo también tener un enlace de referencia por ser socio de la plataforma si yo voy a estar obteniendo un 2.2 por ciento diario en 30 días serían 66 puntos 67 por ciento entre en 60 días son este porcentaje que está acá y en 90 días sería un 200 por ciento de mi versión como te lo explica esta tabla tienes 10 en 90 días exactamente tendrías 20 el pasivo se te agregar en un pacto fit de pacto acá bueno desde un programa de afiliación para ser partner también te da unos beneficios y que básicamente son retornos en base al equipo que construya por ejemplo que dice play ripo obtuvo mil con tu trabajo dentro de la plataforma si tienes un referido varios referidos que crear un volumen de mil dólares en recargas tú recibes un beneficio de 300 dólares en este segundo ejemplo dice a registrar un sub sub afiliado que ganó 200 dólares tú recibes 20 dólares porque aquí están para explicarnos acerca de ser partner y socios de ripo también hay beneficios por volumen a veces que tú vayas desarrollando equipo creas volumen así que son veis viajes que son recompensas premios bonificaciones y también pueden ver otras cosas más bueno chicos voy a explicarte cómo se empieza acá el enlace está en la descripción de este vídeo primero debes crear un usuario yo voy a hacer este ejemplo voy a crear este usuario debes agregar una dirección de correo electrónico ok pero perfecto ok voy otra vez ejemplo voy a agregar esto voy a agregar a cada una dirección de usuario listo ahora voy a agregar acá una contraseña tú puedes ver básicamente puedes ver acá bien correctamente que esté tu dato a ver creo que ahí está bien ahora por último le da la opción de crear cuenta mi cuenta ya ha sido crear con éxito y ya tengo una cuenta que dentro de play ripo vas a poder ver los juegos integrados juego como deporte primas estos son los juegos propios dentro de las plataformas ok estos son otros juegos que tienen más de 500 juegos esta plataforma este es un juego muy popular que es el aviator estos son otros juegos interesantes también acá en esta opción puedes ver que entonces nosotros acá dentro de play ripo podemos encontrar los juegos la plataforma se recarga también con 10 dólares para que tú puedas participar en alguno de los juegos si tienes estrategia hay grupos donde te lo envía también por el telegram donde crean estrategia para juegos y poder sacar beneficio de estos juegos como nosotros agregamos fondo dentro de esta plataforma de práctico que vienes aquí a tu barcofi aquí estaría tu ver tu billetera sí que estaría tu saldo de la cuenta bonificaciones saldo de comisión y acá estaría el botón de depósito tú puedes positar en la moneda usb usb perdón usb ptc chiva y todas las monedas que tiene enlistada esta plataforma si lo vas a hacer en usb acá puedes elegir la red rc 20 o la red de p 20 copias la dirección está la red de finance smart chain y puedes enviar fondos con 10 dólares ok pero bueno explica bien estar yo no quiero acá estar jugando no tengo idea de esto creo que el riesgo es muy alto estar yo jugando acá puedo perder no tengo una estrategia un plan nada a seguir como me convierto en partner con socio y estar mejor recibiendo un residual constantemente si tú no quieres interactuar luego de haber recagado fondo que puedes aportar a jugar a partir desde un dólar desde 0 50 centavos de los dólares con multiplicadores te puedes volver el panel que fue la información que vimos en su pdf no te vienes por ejemplo la opción acá que sería tu perfil sí y esta opción que dice referencia acá te va a dar la opción que si quieres ir a la opción de partner te va a abrir una siguiente página con tus mismos usuario y correo electrónico acá debe agregarlo ya te vas a poder acceder para hacer partner ok aquí ya estamos dentro del área de partner no y acá podemos ver los planes y paquetes que te ofrecen es hasta que dupliques el 200 por ciento por ejemplo si aquí es el plan uno y le agrega solamente 10 dólares vas a recibir hasta tener 20 dólares de beneficio para hacer esta compra si no has hecho el depósito el play repos lo puedes hacer acá y también directamente tienes a depósito busca la red la red de financier más hay que más económica las transacciones y copias y envías los fondos al plan que quieres agregar una vez que ya tenga tu fondo que lo puedas ver acá en este balance que siga saldo de la cuenta te vienes y selecciona el plan de tu preferencia que tú le das al botón de comprar y ese tiempo se te agrega y ya tienes desbloqueada la opción para hacer página de la mejor ya ahora sí ya estamos acá en mi cuenta principal una vez que ya eres partner de al lado la opción de poder generar un enlace de invitación para tener bonificaciones y acceder a eventos exclusivo de play repos también te explica si te vienes a la opción de paquete de marketing acá te explica lo que tú estuvimos viendo la distribución de las tres fases para recibir tus beneficios mi primera fase voy a estar recibiendo beneficios en las próximas en las próximas horas y cuando se cumple el tiempo el tiempo requerido voy a recibir los primeros beneficios de este parte de este paquete no que se me va a sumar a mi balance en la segunda fase sería en la segunda de beneficios y aquí sería ya el último beneficio que sería en la fase 3 y alcanzaría mi 200% y aquí en el tablero principal puedes ver que tengo una fase activada si aquí puede ver que este sería mi beneficio actual yo voy a recibir 640 porque invertí 320 si entonces voy a recibir el doble 640 también tengo la opción de referir y aquí en play y poco ir interactuando mientras estoy generando ese residual si lo puedo puedo ver mi balance acá puedo interactuar en diferentes juegos que tengan una estrategia a seguir o puedo hacerlo también si me vengo acá a la opción de deportes y tengo información sé cómo predecir información de deportivas bueno puedo ir acá a los eventos en vivo agregar fondo de mi balance y jugar para poder generar beneficios o si no en la opción de los juegos más los más de 500 veo que tiene esta plataforma alguno de ellos que conozcas estrategia lo puedes aplicar puedes generar beneficios este una una tabla de transacciones del usuario que están participando actualmente y de los beneficios con los multiplicadores vea y multiplicadores de 1.33 2 esto es como el trading y apalancamiento acá son multiplicadores que lo que hace es play rip o te agrega el doble dependiendo multiplicador que uses de la inversión que hagas para buscar mayor beneficio familia bueno este proyecto de play rip o vamos a estar haciendo otros contenidos por ahora yo tengo si vuelve para mí mejor no soy tan experto en temas de juegos pero aquí en pac me voy a estar recibiendo este roi este pasivo y además que voy a tener la opción de copiar mi enlace de referencia y agregar a nuevos usuarios que quieran participar de play rip o y también voy recibiendo un residual de eso que lo puedo ver acá si también te permite si te vienes a la historia de marketing aquí estaría tus fondos activos y te permite hacer un árbol si te puede tener un bono binario que hay dentro de la plataforma así que familia terminamos vídeo de play rip o dios te bendiga